¡Suscríbete! 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 No sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Cuenta para revivirme un tiempo No salvo ese tiempo No dime dónde estás Cada rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Cuenta para revivirme un tiempo No salvo ese tiempo Una voltecita por Provenza Y bailando bachata Cuenta para ti